Bueno pues, en 1970, los babies viajaban por toda la república, e inclusive por el extranjero, con este camión. Han pasado 8 años, y pues han cambiado un poco el sistema. Yo quisiera que la cámara se acercara a este LP que está aquí. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? A ver este que está aquí. Para que vean ustedes el camión actual de los babies. En 1978. Entonces he invitado a platicar de esto a mi amigo, el director y encargado de servicios de transporte de los babies. Mi querido, nunca había apoderado, Emilio Ávila. Emilio Ávila, ¿cómo fue que ustedes tuvieron que comprar un camión? ¿Y qué fueron? ¿Por qué todo este, pues la verdad así como tan impresionante asunto? Bueno, lo que pasa es que tenemos cerca de dos toneladas de instrumentos, y viajar en autores de línea y todas esas cosas. O en avión. O en avión nos salía demasiado caro, entonces optamos por comprar una unidad de estas, en la cual tenemos todos los requisitos, en fin, todo, camas, refrigerador, baño, cocina, todo, para viajar cómodos los babies. Es más, el camión dice papá y mamá y todo, ¿no? Papá y mamá, todo. Pero este ya es un monstruo, y este ya es muy grande. Pues es que recorremos varias ciudades en una sola semana, entonces necesitamos andar, este, pues mejor preparados para presentarnos con más calma. Esa es la idea. Y dime una cosa, aunque yo sé que esto no es bonito comentarlo, pero si ustedes han trabajado tanto, y ustedes han hecho tanto esfuerzo, por ejemplo, ¿cuánto dinero está invertido de los babies en este camión actual de ustedes? Bueno, ese camión cuesta alrededor de un millón setecientos mil pesos. ¿Ya está pagado? Sí. ¿Sí? Sí, ya lo vamos a cambiar. Pues sí se lo merecen, porque de verdad trabajan mucho. Y hay una faceta que no hemos tocado en esto, yo quisiera invitar a otro, al de los babies que me falta, hermano, ¿cómo te va? Dame esto de aquí. Bueno, vamos a hablar, porque aquí tenemos, pues, dos, cuatro, cinco, por acá hay otros más LPs, no sé cuántos. ¿Cuántos LPs llevan grabados hasta la fecha, hermano? Bueno, hasta la fecha llevamos veinticinco LPs. Veinticinco LPs, ¿en cuántos años de grabar en la compañía de ustedes? Desde 1966. En doce años, veinticinco LPs. Sí. La verdad es que son gentes muy organizadas estos babies, yo, yo, miren que conozco artistas mexicanos, pero por ejemplo este, 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 este press book que nosotros llamamos en el ambiente artístico, este press book es el que ellos llevan a todas partes y es el que hace la, la, la manera de que Emilio, Armando, perdón. Pues yo creo que en cierta forma le da más categoría al artista. Veinticinco LPs, porque esto trae... Nada de que ahí se va. Nada de que ahí se va, nada de que ahí se va, nada de que ahí que pasó. Aquí están fotos de ellos, la más reciente grabación, un currículum, en fin, la verdad, una cosa bien completa. ¿De quién es idea de manejar las cosas que lo veamos? Ah, quieren que lo veamos en la cámara, perfecto. A ver. Ahí está. Esto es lo que nosotros llamamos en el ambiente artístico un press book, o sea, un libro de prensa. ¿De quién fue idea de armar todo esto? De Carlos. De Carlos. De Carlos, él es el que se encarga de todo lo que es relaciones públicas, publicidad, promociones, de todo. Exacto. Y aquí tengo yo a la mano algo que me, que me, 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 me gusta mucho presentar. ¿Qué es esto, mi querido Emilio? Bueno, fue una fotonovela que hicimos, la cual, este, creo que no se vendió. ¿Por qué? No, sí se vendió bastante. ¿Por qué no se vendió? Para no decir títulos. Sí. Nacidos, nacidos para cantar. Nacidos para cantar, en la cual actuamos los babies, y próximamente vamos a hacer otra. O sea, que ustedes en esto de las fotonovelas no han tenido mucha participación. Bueno, lo que pasa es que tarda mucho hacer las fotonovelas, y lo regulamos, nosotros siempre andamos viajando, y no estamos en México, y nos quita mucho tiempo. Bueno, pues fíjense ustedes, váyanse para allá, porque ahora sí, ¿qué número, qué número sigue? Sí, pues sí, van a cantar. ¿Qué número sigue, qué número sigue? Está cayendo. Ah, pues un éxito más. Pues fíjense ustedes, 23 LPs, un camión que es verdaderamente impresionante, porque eso demuestra, pues, un profesionalismo, una forma de cuidar una imagen ante ustedes, amigos del público. Yo creo que esa es la razón por la cual 18 años de éxito, pues han sido, son y seguirán con ellos los babies.